oye compadre, esta chatarra ya no quiere funcionar ya no quiere encender pues vamos a tener los que vienen en el avión como la ves? no pues si no hay otra nos vamos en avión que acabo el avión funciona muy bien ándale pues compadre oye compadre deberíamos de irnos al sol pues ya no tarde para llegar allá de noche para que no esté tan caliente ah compadre usted si debe ver la riega pues no importa la hora que nos vayamos pues la cosa es que no sabemos cuánto tiempo se hace de aquí a allá como la ves? nos aventamos? no pues ya estamos compadre vamos le dando pero oye compadre usted me dijo que iba a traer muchos accesorios como inoculares y todo eso pero aquí en el sol no va a poder ver nada no importa compadre pero si me traje mi bote de crema pero si me traje mi bote de crema de crema que es que muy buena se me hacía raro pero bueno algo ha de servir si compadre oye hay payasos binaculares para cruzar ah pues no mal pues si no va a poder hacer nada con ellos aquí no va a poder ver a los pasajeros del avión 433 particular les avisamos que el rumbo que llevan al sol es muy riesgoso muy peligroso y necesitan tener mucha precaución porque los grados llegan a ser hasta 8500 grados centígrados ya escucho compadre 8500 grados bueno a mi no me preocupa mucho porque como le digo yo traje mi frasco y esta grandote el frasco espero que nos ajuste todo este tiempo oye compadre ya se esta poniendo caliente y asi es normal cuando se va uno acercando al sol empieza a subir la temperatura no compadre pero es que hasta el avión ha cambiado ya de color no no y compadre y esta caliente ya no me puedo ni recargar no pues vamos a retirarnos un poquito pero pues la experiencia es llegarle al sol no compadre mire mire el avión ya esta muy caliente ya esta se puso colorado ah chis oye compadre si de bebe ya deje de estar dando vueltas y vueltas para ese pollo rostizado no pues asi me siento compadre no pues asi me siento compadre ya me estoy calentando mucho oye compadre a ver tu frasco mira dice que es para la insolacion pero dice que es para quemaduras bueno no le alcanzo a leer muy bien a ver usted compadre a ver leale bueno aquí dice bueno aquí dice que es un frasco para para guardar de eso los restos de la cremación pero no es crema para lo quemado compadre es para guardar restos de la cremación ahhh no la ingues compadre no la ingues compadre con que es y que es la